Hoy celebramos 111 años de vida, desde aquel 15 de febrero de 1901, donde un grupo de entusiastas muchachos de la calle Cotabambas se reúnen en el estúd hípico de Don Augusto B. Leguía y forman el Club Sport Alianza. Los éxitos empezaron a llegar muy temprano, en 1912, con la afiliación a la Liga Peruana de Fútbol. Desde aquella lejana época ha pasado mucho. Se cambió el nombre a Alianza Lima. Hemos variado color y diseño de camisetas. Nos mudamos de Barrios Altos a La Victoria. Tuvimos innumerables jugadores. Soy la victoria, soy humilde, soy el campeón, soy octubre y devoción, Cristo morador. Soy matuque, soy del pelo ensortijador, soy centenario, soy dolor, soy palomilla, soy un potrillo que cayó, en ventanilla. Alianza Lima, corazón, Alianza Lima, eres mi gloria, mi pasión, eres la historia de un pueblo que siempre sufrió, de un pueblo que siempre soñó. Dirigentes, pasamos muchas tristezas y tragedias. Y claro, las grandes alegrías de los campeonatos nacionales. Son 111 años de una historia de la que nos sentimos orgullosos. Porque a pesar del tiempo transcurrido, seguimos vigentes, aunque a veces nos vaya bien y otras no tanto. Seguimos siendo protagonistas, luchando los primeros puestos del campeonato nacional y asistiendo a torneos internacionales. Siempre hemos sido una cantera inagotable de jugadores talentosos. Muchas generaciones de peruanos se han hecho hinchas de esta camiseta. Muchos ya conocen nuestra historia, otros no tanto. Pero qué mejor forma de mostrar esta pasión llamada Alianza Lima que recordando momentos de nuestra larga y exitosa vida. Somos el equipo del pueblo. Somos Alianza Lima. Es más que un sentimiento. Cuando a veces las angustias pegan en el alma Y cuando llegan las dudas a tu corazón Cuando ya no queda nadie que ponga la espalda Solo quedan los de fierro, tan de fierro como vos. Yo que juro donde vayas te seguiré Nunca te abandonaré Y cuando cualquiera de ellos te pide una mano Vas a jugarte el entero sin vacilación Porque en todas las batallas ellos estuvieron En las buenas y en las malas Tan de fierro como vos Son de fierro porque no te piden nada Son de fierro cuando los necesitas Porque entienden todo con una mirada Porque están desde el principio Porque siempre van a estar En las buenas y en las malas Son de fierro de verdad A ver que sale de esto para Alianza El centro de acá aquí ¡Viva! ¡Viva! Alianza Lima Alianza Lima Alianza Lima Alianza Lima He conocido el dolor En ventanillo mar de penas me enseñó A ser más grande todavía Porque al fin así es la vida Y hasta Dios alianza Lima te escopió Tengo la fe del Señor Tengo la fe del Señor Por tanta gloria de la que orgulloso estoy Tengo en Matute mi cocina para pavos y gallinas Porque Alianza hoy tenemos que ganar Alianza Lima Alianza Lima Alianza Lima Alianza Lima Siento en el pecho Nada que necesitar Una pasión que me hace deligar Alianza Lima 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 Es el campeón ¡Ooooh! ¡Lazo de Alianza Lima! Alianza Lima 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 Gracias.